La pobre lombriz se disuelve en 35 o 40 minutos, ese es el periodo aproximado. Los científicos confirmaron lo que los granjeros sospecharon durante mucho tiempo. Un par de docenas de gusanos planos en un solo terreno pueden devorar a más de mil lombrizas de tierra por año. El interior de nuestro cuerpo. Adaptarse les llevó millones de años, pero ahora muchos platelmintos son parásitos. Ningún parásito tiene buena reputación, pero hay que pensar en ellos como sobrevivientes dentro del sistema biológico. Toman una criatura que tiene 100 veces su tamaño y la convierten en su proveedora de alimentos. Las tenias constituyen un ejemplo perfecto. Una vez dentro de los intestinos del ser humano, una tenia puede crecer hasta medir un metro ochenta. Pero las tenias tienen otras adaptaciones que son igualmente sorprendentes, aunque no muy agradables. Las tenias no poseen ojos ni boca. Sus cabezas consisten en una tenible corona de garfios y ventosas que se adhieren a la pared intestinal. Con un anclaje seguro dentro del intestino, pueden dedicarse a su principal tarea. Reproducirse. El cuerpo del gusano es un cinturón de segmentos que contiene diminutas máquinas de respirar. Cada segmento produce esperma y huevos, creando grandes cantidades de descendientes. De hecho, la cantidad de huevos generada por una sola tenia, excede el número total de seres humanos que habitan la Tierra. Solo unos pocos de los embriones del gusano sobrevivirán en el mundo exterior. Pero aquellos que lo logren, tienen muchos lugares donde pueden prosperar. Los gusanos planos, tal vez no sean bonitos, pero su habilidad para sobrevivir y multiplicarse es digna de admiración. Los seres humanos también tienen tendencia a reproducirse. Pero ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Es por eso que los cazadores de nuestro tiempo pueden verse frecuentando lugares como este. En verdad, heredamos de nuestra maquinaria básica sexual del primer cazador, que merodió con el mismo objetivo hace más de 500 millones de años. Como los seres humanos, los platelmintos modernos tienen sus propios métodos extravagantes para atraer al otro. Esta es una criatura con una vida sexual digna de destacar. Los platelmintos son hermafroditas. Tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. De hecho, el primer cazador fue también el primer animal con un sistema interno para introducir esperma en un huevo. Lo principal es hallar a otro. Si los animales no pueden hallar a una pareja y mezclar su material genético, entonces su existencia no tiene sentido. Pero los gusanos planos tienen órganos sexuales masculinos y femeninos en un mismo ejemplar. Esto es algo sorprendente. Pues si uno está solo y busca una pareja y viaja solo, no tiene que hallar a otra mujer u otro hombre. Solo hay que encontrar a otro ejemplar. Los Newman hallaron una pareja. Y con ella esperan conocer la vida sexual de los platelmintos. No, aquí no va. Creo que lo harán ahora. Uno se acerca al otro y se está levantando. Van a hacerlo, van a hacerlo. Se detuvo. Estoy filmando. Bien, bien, bien. Oh, 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 él se está levantando. Tal vez nunca sepamos cómo fue el cortejo amoroso del primer animal. Pero estos gusanos planos pueden demostrarnos cómo los animales más simples aportan su estilo propio. Para ellos, el sexo constituye más una cuestión de guerra que de amor. Se conocen como esgrima del pene y los gusanos son los esgrimistas. De la sección media de cada gusano plano sobresalen dos dagas. Cada daga es, en verdad, un pene. El primero que pueda realizar un corte en el cuerpo del otro inyectará su esperma. Un encuentro sexual violento como este puede durar hasta una hora y dejar profundas heridas en el cuerpo del perdedor. El esperma puede ser inyectado en cualquier parte de la epidermis, donde luego es absorbido. Los tratamientos que pierden la batalla deben soportar la carga de la maternidad, invirtiendo valiosos recursos para abastecer a sus crías. Poco después, la madre liberará sus larvas y se preparará para otro encuentro brutal de esgrima del pene. Estos gusanos pueden parecer simples, pero fueron los primeros animales que salieron en busca de comida y sexo. En vista y genética, fue el reconocimiento de que genes similares construyen estructuras similares en organismos muy diferentes. Todos los animales comenzaron con un huevo. Y el desarrollo de los animales es dirigido por el mismo patrón de formación. Humanos, gusanos planos, moscas o gusanos anélidos, en términos de genética, todos somos familiares. Con la evolución, los animales resultaron muy diferentes unos de otros. Podemos trazar similitudes genéticas. Algunas de sus partes fueron conformadas utilizando algunos de los mismos genes. Y debió existir un antepasado con los mismos genes. Pero, ¿cómo lucía dicho ancestro? Una hipótesis es que puede haber sido una criatura similar al gusano plano. Una especie que existió hace mucho tiempo, que poseía sistema circulatorio, sistema visual y un diseño de cuerpo bilateral simétrico. Esos genes de formación de diseño, sin duda estuvieron involucrados en la progresión de eventos que hizo que esto fuera posible. Nunca veremos a ese primer animal, aquel que fue el primero en dejar una huella hace unos 565 millones de años. Pero la exploración del código genético nos brinda un método para conocer a este pionero. Hemos hallado los genes que en verdad constituyeron al primer cazador. Esos genes crearon un animal que podía desplazarse por el mundo. Un animal que podía cazar, que podía salir en busca de una hembra. La explosión de vida animal hace 500 millones de años, utilizó estos genes para dar forma al nuevo diseño de cuerpo para el resto del reino animal. Y así llenaron el mundo de terror y de gracia. La cacería aún persiste. Todo comenzó hace millones de años con un nuevo tipo de cuerpo. Un cuerpo que salió a conquistar el mundo. Las huellas dejadas por estos primeros gusanos marcan el inicio de un nuevo mundo animal violento. Estas huellas son nada más y nada menos que las huellas de un verdadero explorador. Gracias por ver el video. ¡Gracias!